Aumenta la venta de viviendas. 2015 registró un 11% más de operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En total se realizaron 354.000 ventas. Son dos años consecutivos con subidas de transacciones, principalmente por el mercado de segunda mano. Las viviendas usadas suponen cuatro de cada cinco casas vendidas. En cambio, descendió la venta en inmuebles nuevos. El 90% de las ventas fueron sobre vivienda libre. En el último mes del año la compraventa de viviendas aumentó un 7% y sumó 16 meses en positivo. Sin embargo, las cifras fueron más bajas que las del mes de noviembre. El mercado de viviendas aumentó en toda España, salvo en Navarra. Los mayores incrementos de ventas en el año pasado se dieron en País Vasco, Aragón y Baleares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!